Bien, vamos a presentar la mesa de trabajo. Es la mesa número treinta. Y vamos a hacer la presentación del libro Clinicar la discapacidad. El sujeto en espera. Y en la mesa del día de hoy nos acompaña algunos de los autores de los libros. Está Pablo, Lucía y Walter García. Voy a proceder a presentar a Walter García. Él es licenciado y profesor de psicología de la UBA, psicoanalista, terapeuta no verbal, escritor, músico, miembro de foro analítico del río de plata. Enseñante en escuela de psicoanálisis, quince, asistente educacional en la escuela especial, María Montessori, docente de educación superior en discapacidad neuromotora y visual, coordinador de la oficina descentralizada de tres de febrero. Realiza supervisiones en distintas instituciones educativas y de salud. Coordina grupos de estudio e investigación sobre teoría y práctica psicoanalítica. Bien. Bienvenido Walter. Tenemos también la presentación de Lucila López. Ella es psicóloga y psicoanalista especialista en psicología clínica con niños y adolescentes. Psicóloga de guardia del hospital de niños, doctor Ricardo Gutiérrez, donde realizó su formación como residente, docente, responsable del seminario en clínica con niños y de la especialización en psicoanálisis del colegio de psicólogos de la provincia de Buenos Aires, distrito quince. Y también acompaña Pablo Juanquiatini. Él es psicomotricista y periodista. Se dedica al tratamiento psicomotor y acompañamiento en consultorio y domicilio de pacientes de diferentes franjas. Especialista en autismo, psicólogos infantil, realiza supervisión de grupo y acompañamiento terapéuticos y coordinación del taller de autovalimiento. Bueno, bienvenidos a los tres ponentes. La intención de esta mesa es que se pueda hacer un diálogo en conjunto entre entre los participantes. Si es que quieren presentar cada uno de forma individual, adelante. Yo cedo la palabra y como ustedes se sientan cómodos. La intención es que disfruten el evento y la presentación de su libro. Bienvenidos. Adelante. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Está también por ahí Juan Cruz de Lelys, que es parte de uno de los autores del libro, que bueno, está con algunas cuestiones personales, así que quizás se sume después a la charla. Bueno, en principio tomo un poco la palabra yo, después abrimos con los colegas para comentar un poquito cómo fue que la apuesta y la propuesta de vino libro, significar la discapacidad. Fue una presentación que hicimos con Juan Cruz y con Dayana, otra de las doctoras, en el Congreso de Salud Mental que se arma acá en Argentina, en el año 2020, el año de la pandemia. A partir de lo cual tuvimos una repercusión más que interesante, en función a que la propuesta del de la acción, aclinicar la discapacidad, habla de o propone interrogar la posición del analista dentro de este campo. Nosotros no tomamos la discapacidad como un rasgo individual o perteneciente a un sujeto, sino como su definición lo dice, como un rasgo de la relación, es decir, como una condición relacional cualitativa, es decir, aquello discapacitante se circunscribe a un modo de lazo, a cómo es significado ese cuerpo, ese sujeto en relación, no sólo a los demás, a los otros, sino al otro, al otro con mayúscula, el psicoanálisis lo lee desde las condiciones del lenguaje y la posibilidad de hacer lugar a la palabra en el lazo. Si bien la mayor parte de los autores somos psicoanalistas, también como vos bien decías, está Pablo que es psicomotricista, que tiene una afinidad muy marcada con el psicoanálisis, pero que también nos aportó una riqueza específica en relación al cuerpo de la psicomotricidad, que muchas veces quizás el sentido común lo circunscribe o lo reduce a un tipo de cuerpo, sin embargo él, podríamos tomarle desde el cuerpo erógeno freudiano las intervenciones, así que nos pareció muy interesante, y pensarla como decía, como una apuesta no sólo clínica del psicoanálisis en relación a las actualizaciones freudianas y latanianas, sino también como una apuesta política, una política que nosotros llamamos la política del lazo, y una poética del inconsciente. La apuesta es como dentro del campo de la discapacidad, un significante que no proviene del psicoanálisis, sino que tiene otros modos de constitución y un peso y un valor con una significación muy fuerte, ¿no? Como decimos que reduce a un cuerpo, al cuerpo biológico, que toma un rasgo individual valorizado desde una minusvalía, como digo yo, como un plus en menos, ¿no? Digamos, como el psicoanálisis, esta política o esta posición de clínicar la discapacidad implica conmover esos significantes que han sido cristalizados y le han ofertado un lugar de déficit a ese individuo que porta un cuerpo diverso, podríamos decir, ¿no? Un modo de constituir un cuerpo diferente. Entonces, el efecto discapacitante del lazo, del discurso, implica leer esa diferencia como una disfuncionalidad, como algo en menos, como algo fallido, el cual debe rehabilitarse o recomponerse. Sin embargo, el psicoanálisis lee ahí una respuesta subjetiva, un modo de armarse un cuerpo, un modo de habitar el lenguaje en relación al otro. Entonces, la apuesta justamente es por equivocar esos significantes que han asignado el lugar del otro, perdón, del sujeto desde el otro, y entonces abrir una nueva apuesta, un nuevo juego. Desde ahí entonces nos presentamos con esta propuesta barra apuesta desde los distintos tiempos subjetivos, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, en la adolescencia, en la tercera edad, que implica un cuerpo específico, un modo de voz específico y un lugar para el deseo a través del lenguaje. Así que esa es un poco la apuesta que oferta este libro. Cada uno de los escritores, las escritoras que nos pronunciamos ahí, son desde estas coordenadas. Así que bueno, le paso la palabra a mis compañeros y compañeras para ahondar un poco en esta temática. Bueno, retomo un poco, hola a todos y a todas, gracias por el espacio. Retomando un poco lo que dice Walter, y siguiendo en la línea de las resonancias también que tuvo, digamos, esta apuesta, a mí me parece que además de este libro ser como una apuesta política, una declaración política respecto de la posición del analista, también tiene que ver con una postura ética, ¿no? Esto que decía, de la poética y de la ética desde el psicoanálisis, ¿no? Donde muchas veces los sujetos que terminan consultando, los individuos, los pacientes con los que vienen a consulta, terminan reducidos también a una posición de objeto, ¿no? Pobrecitos, los angelitos, incapacitados, ¿no? Los inocentes, ¿no? Que se reduza, digamos, justamente su condición de sujetos, y de sujetos desiantes, y con cuerpos también atravesados por el deseo, por el goce, y cómo poner en juego algo de eso. Y me parecía también interesante, como para señalar, esto que dice Walter, un poco cómo surge la apuesta del libro, y también, bueno, contarles, si bien acá estamos haciendo la presentación del primer libro, pero bueno, un poco también por las resonancias de todo lo que surgió a partir del libro y sus distintas presentaciones, pero también lo que propició un trabajo interno, me parece muy interesante, al interior, de lo que se terminó constituyendo como un equipo de trabajo, de todos quienes escribimos, clinicar, es también las ganas y la apuesta a seguir desarrollando estos conceptos, que también vemos que, más allá de algunas producciones que por ahí leemos y que por ahí consideramos que son, por ahí tomando distintas perspectivas, también es un campo bastante vacante en torno a que el psicoanálisis lo tome y haga como una lectura de posición respecto que puede aportar como diferencial, en un campo que sabemos que muchas veces implica lo interdisciplinario, de hecho, también algo de la presencia de Pablo esto lo indica, pero bueno, cómo leer la interdisciplina ahí, y cómo leer la interdisciplina de una perspectiva psicoanalítica. Parece que son otras de las cuestiones que también se ponen a trabajar en los textos, y que me parece que implica también una lectura, que trabajemos con otros, eso no significa que haya interdisciplina, y menos una interdisciplina a disposición y para que el sujeto pueda hacer uso de ella. En lo que respecta por ahí a mi campo, que en esto que decía Walter es verdad, que nos entrecruzamos profesionales y analistas, que trabajamos con distintas franjas etarias, en lo que refiere a la infancia, me parece que ahí también es como muy fuerte la apuesta a que, más allá que algunos niños o niñas necesitan mayores andamiajes o soportes o acompañamientos, que algo de lo que implica muchas veces la discapacidad que viene asociada, a veces a certificados, a diagnósticos, no lo ubique todo eso como un límite a toda la potencialidad que todo niño o niña implica, más allá de los diagnósticos, más allá de sus dificultades, o cualquier cuestión que pueda acompañar a la infancia. Estamos fundamentalmente trabajando, yo por ahí en el texto que trabajo, me pregunto si es una clínica específica, la clínica de la discapacidad en la infancia, y me parece que adelantando o espolviando la respuesta del artículo, que ustedes después verán el desarrollo, me parece que no, lo específico es que trabajamos con niños y niñas, trabajamos con las infancias, más allá de qué nombre acompañe o no, algo de la problemática. Y que quizás también la apuesta como analistas es que nuestro diagnóstico tiene que ver con poder circunscribir de qué sufre ese niño. Y quizás un diagnóstico médico no nos dice nada de por dónde pasa el sufrimiento de ese sujeto en constitución y desarrollo por el cual se nos consulta. Así que bueno, algunas pinceladas de lo que por ahí pueden encontrar en el libro, y también doy la palabra a nuestros compañeros para que puedan hablar y después poder abrir un tiempo de diálogo o de intercambio. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, si les parece, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por el espacio, un privilegio muy grande para mí estar acá. Y retomo un poco lo que iniciaron Walter y Lucila, a partir de la noción del cuerpo que se construye a partir de un otro, que se sigue construyendo en sociedad, considero que también la discapacidad se construye en torno a eso, en relación, y que muchas veces la sociedad es quien construye a sujetos con diversidad funcional. Quiero meter el concepto de isomorfismo, esto de igualar al diagnóstico con el nombre, no llamar a alguien por su nombre de nacimiento, con el que soñaron y fantasearon su padre y su madre, o quienes sean sus personas de referencia, sino el autista, el Down, el Asperger. ¿Qué pasa con ese sujeto? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué peso específico tiene el significante diagnóstico en ese momento? ¿Qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué parece reducido a intervenciones, a modalidades de dispositivos médicos, de sujetos de supuesto saber, que a veces con una mirada de 5 o 10 minutos diagnostican sin pensar en las repercusiones que tiene en esa persona? Como decía Lucila, porque bueno, es un nene, es un angelito, todavía es chico, más allá de su edad cronológica o de su etapa, la que está atravesando, evolutiva. Muchas veces se piensan en andamiajes, en dispositivos, en formas de arribarlo de manera homogénea. Si, pensando en el DCM-5, si cumple determinados parámetros en determinado lapso de tiempo, tiene determinado diagnóstico, por lo tanto, a partir de eso, tiene determinada medicación y determinados tratamientos. Eso es lo mismo para una persona con autismo varón de 8 años, que para una nena de 3 años con el mismo diagnóstico, sin atender a la necesidad y al deseo individual. En este caso, que a mí me nutrió mucho, estudios, congresos, postítulos, supervisar con personas como Walter, incorporar determinados conceptos psicoanalíticos, me ayudaron mucho a poder atravesar todo este discurso homogéneo capacitista, pensando en lo que es la transferencia, el inconsciente, el deseo, el diagnóstico diferencial, para poder correr ese velo y no pensar en una persona con diagnóstico, sino en un ser humano, en un sujeto de deseo, de necesidades, con potencialidades, con debilidades, no más ni menos que las que tenemos cualquier ser humano, considerados por la sociedad o por determinados discursos como neurotípicos. Así que, bueno, esa es la apuesta también. No hacer un reduccionismo abstracto, ni caer en generalidades que terminan siendo vacías, sino atender justamente a la necesidad y al deseo propio de cada sujeto. Gracias. ¿Se integra un cuarto autor? ¿Llegó? Sí, por ahí andás. Juan Cruz, andás por ahí. Ahí está. Bueno, les agradezco en principio la invitación, un poco seguir conversando sobre el libro que ya, como decía Lu, Walter y Pablo, Pablo, es mucho más que un libro. Es como el corolario de una posición ética, política de todos nosotros. Y un poco también, el desafío de algún modo fue doble para mí, porque yo trabajé muchos años desde que me recibí en mi institución con personas con personas con alguna discapacidad y siempre me sentí un poco solo. Solo para pensar la práctica, solo para llevar adelante los tratamientos. Y también cuando nos encontramos en lo que es el campo del psicoanálisis verdaderamente también hay muy poco escrito. Por eso, como decía Lu, es un terreno muy vacante. Con lo cual, bueno, fue como todo un ejercicio, digamos, poder dar cuenta con nuestras herramientas conceptuales y teóricas de nuestro hacer en la clínica del día a día. Así que, nada, en principio me parece eso, que es una apuesta, una toma de posición ética, política, y yo, particularmente, yendo un poco a los artículos que yo escribí, que tienen que ver con mi trabajo en la institución, que les comento, y cómo también articular el discurso institucional, generalmente atravesado por un discurso médico, con el discurso psicoanalítico. Que no es nada fácil, que no fue nada fácil, pero que, bueno, en algún punto es, me parece a mí, como decía Lacan, de alguna manera el psicoanálisis se inventa cada vez, y a cada uno le toca inventarlo cada vez, digamos, en los dispositivos en los cuales está, en los cuales habita. Así que, nada, en principio es eso, me parece el libro, como les digo, mucho más que un libro, es una toma de posición, ética, política, y, bueno, verdaderamente estamos como muy contentos de que el libro haya circulado, y circule como está circulando, porque la verdad que tenemos muy buenas repercusiones, y mucha gente que nos dice esto, ¿no? Bueno, la verdad que hay muy poco escrito, hay mucho escrito sobre discapacidad, pero creo que el desafío central es salirnos de la perspectiva psicoeducativa, que de alguna manera prevalece, digamos, en esta clínica. Así que, bueno, nada, queríamos conversar un poco, así que, vamos, estamos como, son bienvenidas las preguntas. Hay un capítulo dedicado a los diagnósticos, que es el que trabaja Dayana Fuentes, un poco la, como decían, bueno, como intentamos abrir el diagnóstico, lo consideramos como, podríamos decir, un momento, un corte específico, a partir del cual, un niño, una niña, alguien fue observado, fue tipificado a partir de los observables de sus manifestaciones, de sus conductas, por lo tanto, es tomado o ingresa dentro de cierta categoría, podríamos decir, ese es un modo de diagnosticar. Ahora, nosotros, en consulta, no solo recibimos, en consulta o en el dispositivo en el que trabajemos, en escuelas especiales, dentro de día, no solo recibimos ese diagnóstico, ese recorte que tiende a cierta objetivación, sino que leemos desde dónde ese recorte se hace, y la apuesta es por salirnos un poco de esa lógica de los trastornos para poder leer ahí un padecimiento. Entonces, el padecimiento es en clave subjetiva, no puede ser nunca objetivable, es singular. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que todo diagnóstico médico implica un tipo de cuerpo y un tipo de consideración del sujeto. En la discapacidad, como se nombran, discapacidad neuromotora, visual, a un tipo de cuerpo que es un cuerpo reducido a la biología, o a las funciones biológicas. Cuando sabemos que Lacan marca específicamente que la visión no es la mirada, por ejemplo, en esa esquicia que él propone ahí, el objeto A como mirada, entonces, todo el tiempo la apuesta es por salirnos de inscribir la discapacidad como un rasgo del individuo. No es que porque el individuo tenga ceguera sea un individuo ciego. ¿Me explico? O sea, puede tranquilamente ver con las manos. Eso es un cuerpo diverso, por ejemplo. Entonces, hay individuos que no constituyen al lenguaje como un aparato de goce, como dice Lacan. No es el lenguaje el que los ayuda a establecer el lazo. En todo caso, hacen uso del lenguaje, por ejemplo, para sostener cierta posición. El síndrome de Asperger nos habla de eso. No enlaza por el lenguaje como al modo neurótico. Es un modo de construcción defensiva del lenguaje para sostener cierta posición y cierta distancia al otro. Desde ahí es que hace lazo, por ejemplo. Entonces, no leemos eso como un déficit o como una problemática en la socialización. Leemos un modo de respuesta subjetiva. Y en tanto modo de respuesta subjetiva, se circunscriba en un lazo. Es decir, depende quién lee ahí dónde se ubica ese otro que sanciona eso, va a tener un efecto discapacitante y, por lo tanto, segregativo, o un efecto habilitante. Es decir, suponer que hay un sujeto que nos está diciendo algo ahí. Entonces, me parece que sobre un diagnóstico médico no imprimimos otro diagnóstico. En todo caso, lo que abrimos es la pregunta por el sujeto. ¿Qué relación tiene ese sujeto con su cuerpo, con los otros? ¿Cómo habita el lenguaje? ¿Qué tipo de cuerpo ha podido constituir en función a qué? Por eso decíamos la apuesta de orientación freudiana y la alcaniana. Ese cuerpo que ha podido constituir a partir de las tres hebras del decir del sujeto, real, simbólico, imaginario. No reducimos el cuerpo a la biología. No lo tomamos en términos de goce, de deseo, de cómo se habita el lenguaje y cómo eso se constituye en el vínculo con el otro. Entonces, me parece que es una apuesta no en contra de los diagnósticos, sino es una apuesta subversiva. Toma el diagnóstico para abrir la posibilidad a un sujeto. Por eso el título es Clinicar la discapacidad, un sujeto en espera. Porque el sujeto que espera es el sujeto del inconsciente, que está justamente detenido en todas esas significaciones estigmatizantes que le ofrecen los discursos que abordan la discapacidad. Digo, no, sea esto, vuelvo a decir, una discapacidad conocida como neuromotora, en la cual uno podría decir, como dijo Pablo, es un cuerpo diversamente funcional en donde las piernas no están ahí para caminar. Sin embargo, no quiere decir que no camine ese sujeto. Me explico, son como modos de leer distintos. Esos modos de lectura hacen a una posición diferente del otro y habilita ahí a un sujeto, como decía Lucila, a considerar a ese sujeto como un objeto de la mirada, de la intervención médica. Son dos posiciones distintas. Lo digo, lo resumo y ya doy el paso a mis compañeros. Hay una sola pregunta que la traigo de una de las formulaciones de Juan Basen. Él dice, es muy distinto decir o preguntarse qué tiene esa persona donde la posicionamos como un objeto del diagnóstico y otra cosa es decir, ¿qué le pasa? Porque si uno se pregunta, ¿qué le pasa? Ahí está instituyendo uno un sujeto que padece, pero no solo que sufre, sino que responde a ese modo de lazo con el otro. Eso es lo que tendría como para responder. No sé si Lucila, ¿alguien más quiere ampliar? Sí, amplío me parece lo que dijo Walter, coincido plenamente esto de que aparte en psicoanálisis, también saber que el diagnóstico siempre es diagnóstico en transferencia, en esto que decía Walter en relación al lazo. A nosotros cuando nos llega un niñito con un diagnóstico de autismo, digo, no sé, de ceguera, de ansiedad, de dislexia, de la cuestión que sea, en estos universalizables que a veces necesita el campo médico para poder operar, no es la lógica con la que nosotros trabajamos. Entonces, que un niñito llegue con el diagnóstico de TEA, a nosotros no nos dice nada sobre ese niñito que estamos conociendo. Hay algo de cierta mirada singular, y que va a ser a partir del encuentro con el analista. A mí me parece muy importante, más allá de con el nombre con el que vengan, poder recortar cuál es el padecimiento de qué sufre ese niño, esa niña, también para habilitar o no el trabajo de un analista ahí. Porque si no podemos recortar cierta lectura, tampoco vamos a sumar un análisis como una terapéutica más de a veces de esta catarata de terapéuticas que tienen los chicos, pero bueno, me parece también importante rescatar esto de que el diagnóstico es en transferencia y que implica una posición de lectura del analista para poder recortar cuál es el padecimiento o el sufrimiento ahí que está en juego para justamente abrir la puerta al juego y a las intervenciones del analista. Quería sumar algo, sumar un comentario en relación a la intervención de Walter y a lo que también sumó Lucila en torno a lo que es el diagnóstico que no deja de ser un posibilitante de acceso a diferentes situaciones, a medicación, a terapias, bla, bla, bla. Pero en torno a lo que es el dispositivo, la intervención, por lo menos seguramente desde el psicoanálisis y desde la psicomotricidad, refiero a lo que decía antes, no porque tenga una diversidad funcional que implique que su imagen corporal, por decir algo, no está del todo conformada, no necesariamente hay que hacer un trabajo donde, bueno, hay que envolverlo con una tela, para bordear su cuerpo o hacer una silueta en el piso para que él tenga noción de lo que es su imagen corporal acabada. No, vuelvo a lo mismo, es pesquisar sus deseos, sus gustos y ir incorporando a partir de esto que menciono, bueno, posibilidades de operar terapéuticamente siempre desde el placer del deseo y desde las posibilidades, ¿no? Para que esto no sea, bueno, hiatrogénico finalmente. Esto que dices es muy interesante y es importante señalar porque es la forma en la que se va cambiando la mirada hacia la forma en la que se va a dar el tratamiento y también dejar de pensar la mirada de la práctica psicomotriz, en este caso, que iría enfocada o enfatizada a estar pensando en los diagnósticos y los trastornos con esa mirada médica que justamente es lo que decía este de la cruz, se me cuesta un nombre perdón, Juan, Juan, ¿no? Que le dio este trabajo de este cambio de la mirada médica para cambiar estas miradas, ¿no? No es mirar el diagnóstico que se tiene o que se va pensando, sino es mirar el sujeto, la historia, la forma en la que se va resignificando el padecimiento del sujeto. Y en función de eso hay otra pregunta. Empiezo yo a pincelar algunas respuestas porque en realidad el papel de los padres es fundamental en principio y sobre todo con niños, niñas, niñes y adolescentes aunque con adultos también porque muchas veces más allá de la edad, digo, no, sino del tiempo subjetivo. Recibimos pacientes, por ejemplo, en mi caso tengo un paciente que es más grande que yo inclusive, 45 años, con una modalidad o digamos una forma de transitar su vida que tranquilamente podría llevar un niño de 8 años. Entonces, uno tiene que ver primero con la edad y ahí volvemos a pensar el lugar del sujeto y del otro. Los padres o los padres y parientes para tener una expresión de un colega acá de Argentina, los padres y parientes conforman la matriz simbólica de ese otro con mayúscula que va a poder circunscribir allí un sujeto, un lugar para el sujeto. Entonces, me parece en principio pensar cómo trabajar con esos padres en función a qué son las primeras marcas subjetivas en el cuerpo, los primeros que simbolizan, que libidinizan en ese cuerpo que constituyen esa diversidad funcional que luego se va a transitar, se va a subjetivar cada vez, porque esto no quiere decir que uno después de pasar la pubertad ya constituyó su cuerpo de una vez y para siempre, sino que justamente más allá de los dos tiempos funcionales de la sexualidad que marca Freud, el abrochamiento fantasmático de la adolescencia, el cuerpo siempre nos pide o insiste en una nueva conquista subjetiva. Podríamos decir que nadie es dueño completamente de su cuerpo nunca. En todo caso, tenemos cuerpos en plural, como decíamos, cuerpos trenzados desde lo simbólico, lo imaginario y lo real, y entonces el otro o el lugar del otro como orden simbólico, porque estamos diciendo que el lenguaje siempre es precedente, fuimos siempre hablados, deseados por un otro, míticamente ese es el encuentro del cuerpo y el lenguaje que deja nuestro cuerpo a merced de las pulsiones, no del instinto, eso es lo primero que trae Freud respecto al cuerpo erógeno, siempre hay una desproporción en ese hacer con el cuerpo, entonces el otro como orden simbólico va a ser efecto de la posición en cómo esos padres no sólo reciben a ese niño a ese hijo como cachorro humano como decía Lacan sino cómo lo libidinizan, qué les pasa a cada uno y entre ellos respecto de ese niño que reciben y ahí tenemos nociones como el narcisismo primario, cómo se constituye el narcisismo secundario a partir de la imagen corporal, pero específicamente hablando de los padres tiene que ver con cómo es la llegada de ese ser hablante que será su hijo produce un efecto y un atravesamiento por la propia castración. Cómo uno se confronta a esta falta que ese nuevo individuo nos viene a proponer jugar, ¿no? Por eso digamos hay familias en las cuales de repente tienen cuatro hijos y uno tiene una condición la cual luego es sancionada desde una discapacidad o familias en donde todos los hijos tienen un certificado uno puede decir no tiene que ver con la genética sino cómo ese otro ese orden simbólico que permite constituir un cuerpo y habitar un lenguaje pudo hacer pasar esa falta que es constitutiva constitutiva de ser hablante de qué modo se inscribe esa posibilidad de la castración podríamos decir entonces ahí como dice la cara en el seminario cuatro los hilos los propone el otro pero es el sujeto el que se presta a jugar el anudamiento ¿no? Hay ahí un interjuego de demandas necesidades y deseos en donde los padres y parientes esos que constituyen el lugar del gran otro son fundamentales sobre todo en la clínica con niños que son vitales sin ese otro no hay posibilidad de vida ¿no? digamos conocemos el marasmo el hospitalismo sin esa libidinización del cuerpo y la posibilidad de un sujeto ¿no? con todos los avatares que esto trae ¿no? porque evidentemente como decíamos hay una desproporción que arma esa relación siempre es de más o de menos ¿no? esto siempre que uno dice dice de más o dice distinto de lo que quiere decir pero bueno el cuerpo también pasa por esa desproporción y siempre tiene que ver con un plus o de más o de menos en relación a la imagen entonces tenemos ¿no? las anorexias y los trastornos de alimentación que nos hablan de un tipo de cuerpo que no condice con otro tenemos no sé los cuerpos de estas respuestas en torno al autismo que ¿no? son cuerpos como dice Colette Soler los cuerpos de la hebetud ¿no? que uno los toca y se desploman ¿no? o que tocándolos se vitalizan son modos de transitar ese cuerpo y esto tiene que ver con cómo el otro pudo alojar esa extranjería que implica un ser hablante bueno es lo que me sale decir no sé si alguien más quiere bueno sigo sigo en tu línea a mí me parece que lo que Walter dice y que es fundamental y estructural y estructurante es el lugar del otro en la constitución subjetiva ¿no? me parece que ahí eso ya justifica el por qué el trabajo con padres pero me parece que cuando a veces vienen a consulta familias con algún chico con algún chico alguna chica con algún tipo de problemática de una discapacidad de diagnósticos médicos inevitablemente se juega también y ahí retomando Freud introducción del narcisismo ¿qué pasa con His or Her Majesty the Baby? ¿qué pasa que cuando ese niñito ¿no? que uno anhela te espera que pone sobre él un montón de de anhelos de deseos de fantasías de sueños no cumplidos tal lo que lo que lo que plantea Freud bueno quizás viene con determinada condición que se aleja de ese ideal si bien todo hijo se aleja del ideal anhelado por suerte pero a veces digamos las distancias son muy grandes y esto obviamente ¿no? y ahí Freud también ubica ¿no? que hay algo de la enfermedad y la muerte que supuestamente es esperable que quede por fuera del campo de la infancia bueno creo que en nuestro trabajo algo de esto se ve confrontado que no siempre esto es posible entonces me parece que también hay un trabajo más allá de este trabajo digamos más estructural que decía Walter un trabajo también hacer con estos padres en relación a cómo volver a libidinizar a ese hijo ¿no? que muchas veces vienen digamos muy desilusionados muy angustiados muy arrasados por algo del encuentro con las problemáticas de este hijo entonces cómo poder laburar con ellos para que este hijo vuelva a ser para ellos también parte de ese narcisismo que tiene que volver digamos ¿no? cómo volver a libidinizar el cuerpo el futuro de este hijo las posibilidades y bueno y ese es un camino y un trabajo digamos muy grande hacer pero me parece que forma parte también de quienes trabajamos en este campo de poder acompañar muchas veces también ¿no? creo que siempre pero sobre todo por ahí en los comienzos de la práctica a veces estos padres son muy conflictivos muy peleadores que saben seguramente más que muchos profesionales pero bueno poder ahí también tener cierta escucha atenta y delicada y paciente porque muchas veces muchas veces tras estas a veces formaciones reactivas de enojo de bronca de querella y demás hay mucha angustia por bueno por esto por este hijo por ahí que tienen que no es el que por ahí hubiesen esperado tener entonces bueno ¿cómo trabajar esta brecha para que bueno para que sea posible un encuentro amoroso libidinal de apuesta entre estos padres y este hijo o hija que ha venido y que viene también a consulta muchas gracias Lucila vamos a a ir concluyendo el evento no sé si Pablo o Juan quieran decir algo antes de concluir quería agregar algo a esto que que mencionaban Walter y Lucila muchas veces ante lo lo ominoso del del diagnóstico bueno cada familia reacciona con con lo que tiene y con y como puede ¿no? me vienen a la cabeza algunos textos este el hijo no esperado vos que naciste mal muchas veces ese hijo o hija es objeto de de un montón de situaciones de frustraciones familiares que no tienen solamente que ver con ese diagnóstico pero terminan recayendo sobre esa esa persona ¿no? ese hijo o hija y muchas veces pasa en sobre todo en la clínica que uno no pretende que el padre o la madre sea un terapeuta psicoanalista psicomotricista en su casa pero que al menos no obture y no sabotee lo que se hace o en la escuela o en consultorio o en el dispositivo que sea porque muchas veces me retrotraigo lo que dije al principio tienen un efecto devastador de infantilización o un efecto discapacitante que es mucho peor que lo que viene ya atravesando hasta ese momento ¿no? y obturan y sabotean lo que tal vez se esté haciendo fuera de de la casa y bueno no solo no contribuye sino que empeora todo el cuadro de situación ok muchísimas gracias bueno vamos a a dar cierre a esta mesa agradecer a cada uno de los participantes de los ponentes de la gente que hizo preguntas y y principalmente por este espacio que se logró ¿no? este momento que se hizo Walter muchas gracias por abrir el espacio por la situación que terminas de las clases que se logró acomodar muchísimas gracias la disposición está ¿no? te agradezco mucho y bueno pues seguimos en contacto muchísimas gracias el Colegio Internacional Superior agradece la participación y el libro se encuentra también acá en México por si es que quieren bueno muchas gracias bueno muchas gracias por el espacio a ustedes a todos los participantes también y bueno ya están armados los canales de comunicación así que seguiremos encontrándonos por otros espacios muchas gracias gracias hasta luego te cuidas gracias hasta luego muchas gracias gracias chau bye